A diferencia de lo que ocurre en la zona oeste del Alto Valle, en el tramo comprendido entre Chipoleti y Allen, aquí hay avances de obra para la ampliación de la Ruta Nacional 22 en la zona que comprende General Enrique Godoy y la ciudad de Cervantes. La principal actividad se concentra en el tramo entre Godoy y los tres puentes, donde están en construcción otros dos pasos elevados. Además, en ese tramo de unos tres kilómetros, se está trabajando en la construcción de las calles colectoras Norte y Sur a la Ruta 22. En el puente elevadizo que se emplaza en el ingreso a la ciudad de General Enrique Godoy, ya han sido concluidos los trabajos de asfalto. Independientemente de la discontinuidad que hubo en los trabajos aquí en la Ruta Nacional 22 para la ampliación de esta traza importante en esta zona del país, lo que la gente reclama es que finalmente la obra de ampliación de la Ruta Nacional 22 desde Villa Regina hasta Chipoleti se termine lo antes posible. Uno de los puentes elevados que está habilitado desde hace varios meses es el ubicado a metros de la Escuela Rural Número 43, en el ejido de Ingeniero Huergo, mientras que en otros dos, a la altura del ingreso principal a Mainqué, restan obras de terminación como la construcción de las defensas laterales, entre otras construcciones. El problema pasa por el retraso de la obra. De cualquier manera, es una obra que es importante, es muy importante, pero vemos que cada vez está más atrasada. no sé si es un problema de presupuesto, no sabemos si es un problema de materiales o de algo que pasa que no está terminando en tiempo como tiene que ser. Lo que está funcionando, digamos, es el de la Escuela 43. Y después los otros puentes, el puente de los tres puentes, digamos así, el puente de Huergo, son puentes que están en un impasse. Están trabajando muy, muy despacio, se ve muy poca actividad, pero por lo menos ahora empezaron a trabajar. Hubo alguna inyección o algo por el estilo que les dio una orden para empezar a trabajar o habrán acomodado alguna parte económica, vaya a saber qué, y empezaron a trabajar hace poco tiempo en el puente de Huergo. En el puente de Godoy, o sea, en el puente de los tres puentes, es una obra mucho más grande porque es más extensa, cubren dos o tres canales que cruzan ahí y están trabajando también. Nosotros tuvimos que alquilar la estación de servicio, la tercerizamos, y estamos viendo a ver que les vaya bien a los muchachos que me alquilaron. Y bueno, ellos tienen un transporte y tienen otro movimiento, pero a nosotros sí nos perjudicó y mucho. En su momento era porque las colectoras no estaban asfaltadas, digamos, ahí radicaba el principal problema. Sí, efectivamente. Primero hicieron la derivación, después se concretó el tema de la derivación, pero ya está rota la derivadora. Entonces, evidentemente, tienen algún problema que el día que terminen la obra, la ruta se va a acomodar. ¿Tenían del pensamiento de la gente que la terminen de una buena forma? Por supuesto, por supuesto, porque uno ve, siendo así a roca, las obras y ve algunas cosas que le falta poco. Entonces, por ahí uno se pone nervioso porque ve que el puente de Godoy está ahí, el puente de Huergo está ahí y no hay una terminación de ninguna obra, entonces se complica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!